¿Qué es la impugnación del PNBC? Y no estoy de acuerdo con el fallo del Tribunal Superior Electoral. Ha llegado el momento de sopesar todas esas situaciones presentadas y tomar la decisión más sensata políticamente con ustedes, de la mano del pueblo y de todo nuestro equipo. Porque nuestra meta es ganar la presidencia el próximo 17 de mayo para desde ahí dar inicio a las transformaciones que todos nosotros queremos para nuestra República Dominicana. He recibido mucho apoyo, muchas consultas, muchas llamadas de ustedes. Muchos me dicen, Ramfis, esa alianza no importa, son solamente en seis o siete municipios. Eso no trasciende más allá de eso. Ramfis, esa alianza culmina el próximo 16 de febrero con las elecciones municipales. Ramfis, no hay pacto a nivel congresual ni a nivel presidencial. Podemos seguir hacia adelante. Pero mi responsabilidad es trabajar en aras de preservar la integridad de este proyecto. Estaremos en sesión permanente de trabajo, estudiando todas las vertientes, analizando todos los puntos con nuestro equipo de abogados, con nuestro equipo de campaña y también queremos escuchar su parecer. Nosotros hemos dicho desde un principio que nos debemos a nuestra gente, a ustedes que han convertido de este proyecto en un proyecto de nación y una real oportunidad, una real oposición, un poder que nos convertirá en gobierno para desde allí hacer el trabajo que todos queremos para la patria. Yo quiero que ustedes también sean parte de este proceso, que ustedes nos orienten, nos den su parecer, para juntos seguir haciendo camino al andar. En los próximos días le estaremos ofreciendo a ustedes más informaciones sobre las decisiones y los pasos a seguir. Siempre he dicho que la patria y el pueblo dominicano solo espera por nosotros. La esperanza de todo un pueblo, de esta, la nueva generación política de la República Dominicana. Nada nos detendrá. Seguiremos luchando y hoy con más fuerza, con más fe y determinación. Pues la entrega, el compromiso y el amor que todos sentimos por la patria es la fuerza motriz que conjuntamente con la voluntad de todo un pueblo nos ha conducido hacia este camino que nos llevará al Palacio Nacional para representar a todos los dominicanos y a nuestro pueblo con dignidad. Recuerden siempre, que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.